¿Con qué oídos no oye? Con los dos no oye. Así nació. No oyes. ¿Te gustaría escuchar? Vamos a ver si oyes o no oyes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No escucha, ¿verdad? No escuchas. O sea, esta niña no escucha. ¿Creéis que podrá oír? En el nombre de Jesús de Nazaret, esta maldición de sordera sea destruida. Dios abre el oído de los sordos. De nacimiento es sorda. En el nombre de Jesús. Dios, te ordenamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, tú, espíritu de sordera, sal de esta niña y nunca vuelvas más. ¡Fuera! ¡Fuera! Escuchas ahora, mi niña. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¡Mama! Ahora ven que la niña no habla, pero es porque no ha oído nunca. Esperen un mes o dos y verán cómo habla. Mamá, ¿qué quieres decir? Yo soy la tía. Ah, eres la tía. Dios hace milagros, maravillas. No sé qué decir. Solo creo en Dios. Por eso Dios hace milagros, porque creemos. Crean y verán la gloria de Dios. Las personas queremos ver y luego creer. Primero debemos de creer y luego veremos los milagros de Dios. ¿Desde cuándo lleva sorda? Once años. Así nació. Nació sorda y ahora oye. ¿Me escuchas ahora? Gloria a Dios.